No, no me importa que con otro de mi lado te alejes. Yo te aseguro que muy pronto de ese amor te arrepientes. No, no me importa que te vayas porque habrás de volver. Tú ya no puedes por despecho olvidar tu estrogerar. Tranquilo te espero, niña del alma, que hasta cuando me humillas me das esperanza. Madrileña bonita que ya me has vendido en el duelo hermoso de tu vestido. Aunque me dejes los ojos de tu cara, dicen que vuelves. Madrileña bonita, luz de verbena, eres como un ramito de hierbabuena. Tienes tu aroma, perfume de la virgen de la paloma. Madrileña bonita, eres luz y alegría de mi querer. Madrileña bonita, tú has de volver. Madrileña bonita, eres luz y alegría. Madrileña bonita, eres luz y alegría. Madrileña bonita, eres luz y alegría. Gracias.